Mi amigo, buenos días. ¿Tu nombre? Dioban Cortés. ¿Cómo? Dioban Cortés. Cuéntanos, ¿cómo va a quedar el partido hoy en este clásico costeño? 2-1 ganando unión. ¿Cuánto? 2-1 ganando unión. ¿Quién va a hacer los goles? ¿Quién es el marcador? Me pongo el caballo Marquez y este pelado, ¿cómo se llama? Sinisterra. Esos dos goles. ¿Dónde va a haber el partido? No, aquí derecho en la carpa amarilla, después de la bomba. Esa es la opción ahí porque hay una pantalla buena ahí para uno. Ahí se exhibe bien el partido.